Música ¿Qué tal? Buen día. El placer del reencuentro. Nosotros aquí instalados en los estudios centrales de UPCN TV, emitiendo en vivo, en forma simultánea, a través de la radio de la Ciudad de la Plata, la 104.3 y el canal digital que vos recibís vía internet las 24 horas del día. Barra de dirección www.upcn.tv La propuesta, el panorama gigante de noticias de Mundo UPCN. Una recorrida con toda la información, con todo lo que vos tenés que saber, trabajador de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y amigos en generales de la ciudad, de la provincia y de todo el país, que nos siguen en vivo y en simultáneo a través de UPCN.tv y de las distintas emisoras que toman la emisión de la 104.3, la radio de la Ciudad de la Plata. Tenemos muchos temas, tenemos los móviles ya recorriendo las calles de nuestra provincia de Buenos Aires para llevarte toda la información más acabada en torno a los sucesos que son noticia aquí y ahora. Desde Capital Federal, Marcelo Mucci, emitiendo en simultáneo con Crónica TV, UPCN.tv y Crónica TV, enlazadas informativamente hablando a través del relato de la realidad que nos hace desde el propio lugar de los hechos nuestro director editorial televisivo, Marcelo Mucci, que se ha sumado a este equipo de trabajo como así también Mario Giorgi. Está Alberto Yuri en nuestro centro de cabecera, en lo que hace a móviles de exteriores, ya que va a emitir desde el edificio histórico de UPCN en 13 y 50. Vamos a pasar a dar cuenta de las principales informaciones, haciendo notar que se avecina un acontecimiento musical que cada año recorre nuestro país con artistas que vienen de distintas latitudes. Se trata de Guitarras del Mundo, este encuentro que es coordinado desde UPCN por su secretario de Cultura, Diego Rétola, quien también va a estar con nosotros y se va a agregar a esta charla desde los estudios centrales de UPCN TV. Decíamos ayer que estamos en una semana muy particular, ni más ni menos que en vísperas del 21 de septiembre, el viernes, el mejor día de la semana, además que vamos a recibir la temporada de las flores, la primavera y de la mejor manera, como ocurre cada año en este caso, se van a realizar distintas celebraciones desde UPCN. Uno de estos encuentros va a tener lugar el viernes 21 en el Camping de Arana durante todo el día. Va a haber distintas actividades, se va a elegir la reina de la primavera, se van a entregar premios y obsequios a los presentes y habrá música y baile, reiteramos, durante toda la jornada en el Camping de Arana en 89 y 143. Ese día, el 21 de septiembre, van a partir micros gratuitos hacia el camping desde la sede central de UPCN en 13 y 50. Los colectivos van a partir desde esa tradicional esquina de la ciudad a las 11 y 30 y a las 12 y 30 horas. Para mayor información, en torno a toda esta festividad armada desde UPCN, podés dirigirte a 47 número 521, que es el centro de jubilados de UPCN, o bien al teléfono 427-0618. Como ocurre cada año, UPCN va a tirar la casa por la ventana para recibir la estación más esperada, la primavera. Desde Control me van a indicar si ya estamos en condiciones de salir al aire con Marcelo Mucci, con quien estamos intentando comunicarnos desde algún sitio de la capital federal, donde está en este momento emitiendo directo para Crónica TV y lo va a hacer también a través de la 104.3 y del canal digital UPCN.TV. Me indican que Marcelo en este momento está instalado con su equipo de exteriores en José Cepaz, esto es en el conurbano bonaerense. Marcelo, vos me recibís bien, buenos días. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, buen día para todos. Acá estamos, efectivamente, en José Cepaz. Muy tempranito te veíamos en caballito con algún suceso delictivo, una vez más la inseguridad que golpeó al populoso barrio porteño, pero ahora instalado en José Cepaz, vos dirás, ¿por qué motivo? Bueno, fue esta madrugada aproximadamente entre las 4.35 de la mañana asesinado un efectivo de la policía bonaerense, el teniente Máximo Canseco de la comisaría segunda del barrio Piñero, que es justamente el lugar donde estamos ubicados en el partido de José Cepaz. Todo transcurrió cuando en el domicilio de un matrimonio había un grupo de entre 3 y 5 delincuentes. La hija de justamente este matrimonio llegaba con su novia a su casa, observa una situación diferente a la habitual, gritos, movimientos. Entonces ella decide llamar al 911, razón por la cual rápidamente llegan dos efectivos de la policía de la provincia en un patrullero de la comisaría segunda. Uno de ellos, el teniente Máximo Canseco, se baja e ingresa a la casa y es abatido tras un vibrante tiroteo donde la gente escuchó al menos 5 a 6 tiros por uno de los delincuentes. El efectivo prácticamente murió en el acto, la mujer se encontraba maniatada y justamente esto provocó que se contestara toda esta situación con la muerte del efectivo policial. Agregamos que los delincuentes se estancaron por las puertas y los techos aledaños, también las paredes, y no fueron justamente detenidos. Es una banda de aproximadamente 5 delincuentes que cometió este hecho y hay conmoción, por supuesto, aquí en este lugar del conurbano Bonaerense. Otro episodio lamentable, sin lugar a dudas, Marcelo, en este caso ha vuelto a caer un servidor público, no es el primero. Tenemos una larga lista de efectivos tanto de la bonaerense como de la federal que han caído en enfrentamientos de este tipo durante todo. Imaginamos la conmoción, imaginamos la situación que se vive por estas horas en ese lugar, en José C. Paz, que de hecho se dé paso en uno de los lugares que es noticia en forma continuada por episodios de esta naturaleza. Vos dirás, Marcelo, si hay algo más para agregar el informe, si se ha hecho presente alguna autoridad que ha viajado desde la plata del Ministerio de Seguridad y Justicia o desde la policía bonaerense. No, por ahora no, solamente están trabajando los efectivos policiales de aquí, de la comisaría, y vos decías, una zona muy vinculada con hechos de estas características, nos acaban de informar que a 10 cuadras de este lugar un joven barrendero de una línea de colectivos, tengo entendido que es la 182, una línea zonal, fue asesinado en la mañana de hoy, a las 7 de la mañana, cuando salía justamente de la empresa y se dirigía a su casa que estaba ubicada a la vuelta de la empresa, a la izquierda a 10 cuadras de este lugar donde estamos ubicados en el barrio Piñero de José C. Paz, un chico de 17 años que era un barrendero, lavaba los colectivos de noche y se iba a su casa aproximadamente a esa hora para descansar un rato y después ir al colegio. Esto también acaba de ocurrir o por lo menos acaba de informarse ya que en realidad ocurrió a las 7 de la mañana. Dos hechos delictivos en José C. Paz donde estamos con UPCN.TV y la 104.3, Eduardo. Terrible, sin lugar a duda, Marcelo, lo que terminás por informarnos. Evidentemente la conmoción ahora debe ser aún mayor en ese sitio donde vos estás. Te dejamos trabajar en ese lugar, ha sido muy amplio, muy completo, como siempre, el informe. Lamentablemente, para tratar temas que quisiéramos evitar o quisiéramos eliminar de la agenda periodística de cada día. Pero es la realidad y es lo que nos está hackeando. Marcelo, gracias. Un abrazo, Eduardo. Si hay más novedades sobre estos temas, se los comunico en un rato nada más. Un abrazo para todos. Hasta cualquier momento. Estábamos entonces con Marcelo Mucci en directo, en simultáneo con Crónica TV, ni más ni menos, emitiendo desde José C. Paz, el lugar que ha pasado, lamentablemente, a ser noticia en la mañana de hoy por dos episodios delictivos de enorme envergadura. Mientras Marcelo Mucci relataba la muerte de un teniente de la policía bonaerense en un tiroteo violento que hubo en el transcurso de un asalto ocurrido en una vivienda familiar del barrio Piñeiro de José C. Paz, a diez cuadras de ese lugar, a esta hora o hace instantes, también dieron muerte a un joven barrendero, presuntamente en ocasión de asalto. Un joven trabajador que dejaba la línea 180 de José C. Paz, donde prestaba servicios durante la noche para dirigirse hacia su casa, fue también abatido por un grupo de delincuentes hace instantes. Todo esto ha ocurrido en José C. Paz, en el conurbano bonaerense y vos lo has tenido en vivo, en directo, desde el lugar de los hechos, a través de Marcelo Mucci que está instalado en ese sitio desde muy temprano con el equipo de exteriores de Crónica TV y en simultáneo emitiendo para UPCN TV. Seguimos adelante con nuestra rutina de trabajo, y hablábamos hace instantes de la expectativa que existe en nuestra ciudad y en toda la provincia de Buenos Aires por la realización del décimo octavo encuentro denominado Guitarras del Mundo. Lo vamos a tener en instantes, nada más, a Diego Rétola con nosotros hablándonos de este episodio, pero anticipándonos a lo que va a ocurrir, queremos ahora, si el director así lo considera, hablar con Hugo Rivas, un ejecutante de la guitarra y alguien que habitualmente participa en este tipo de encuentros. Algo así como para ir metiéndonos en tema Hugo Rivas con UPCN TV y la 104.3 hablándonos de Guitarras del Mundo. En el séptimo piso del edificio Bicentenario, nuestro edificio Bicentenario hoy con algo muy importante que es la décima séptima edición de Guitarras del Mundo. Y aquí tengo a mi lado a un señor que cómo lo podía presentar su tarjeta de presentación además de músico, buen guitarrero, dinastía de guitarreros tiene una tarjeta de presentación que dice Yo soy el Tango. Bueno, demasiado. Muchísimas gracias, buenas noches. Carlos, ¿cómo te va? Perdón, el señor Hugo Rivas. Así es, hasta ahora Hugo Rivas. Bueno, feliz y contento de estar en este Festival de Guitarras del Mundo que me haya convocado el señor Juan Palú. Para mí es un privilegio. Y bueno, vamos a hacer tangos tradicionales, tangos conocidos y tangos de mi autoría. Me acompaña Diego Vico, que es la guitarra que me acompaña a mí. Y es un honor y es un placer estar en Guitarras del Mundo que es uno de los festivales más grandes del mundo, ¿no? Vienen guitarritas de todas partes y es un honor. Me place mucho que estés acompañado hoy también por un grande como es Primo. Primo Antonio. Primo Antonio. El señor Primo Antonio, yo tengo unos cuantos discos que tengo en colaboración con él algunos temas también. Hemos sacado como, no quiero mentir, pero creo que cuatro o cinco discos fácil. Y estamos haciendo otro. En este momento estamos fabricando otro disco también. Estamos en la mitad de las grabaciones, ¿no? Y así también, bueno, también tengo temas con Leopoldo Federico. He sacado un disco que hemos ganado el premio Gardel con el maestro Leopoldo en sentido único. Y, bueno, hice muchas cosas y, bueno, lo más grande que hay de todo es la música, ¿no? Y seguir haciendo cosas lindas, tratar de trabajar en eso, ¿no? Además venís ya con la tradición del tango por tu familia. Claro, mi papá y mi tío son los hermanos Rivas. Ellos están en lo melódico, pero también empezaron en el año 59 con la guitarra de Adolfo Verón. Con lo cual yo tuve la idea de hoy mismo en el festival le voy a dedicar un tango que se llama Un tango para Adolfo dedicado a la guitarra de Adolfo Verón. Como también he hecho un tango dedicado para la guitarra de Roberto Grela y así. Me gusta homenajear a la gente que fueron maestros y lo siguen siendo. sigue transcurriendo el tiempo y son gente que marcaron un camino. Hugo Rivas, vamos al... ¿corresponde al trabajo? ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Ahí está. Un grande Hugo Rivas, tango y algo más. El Mundo UPCN anticipándonos a lo que va a ser el acontecimiento musical de los próximos días que es la presentación de Guitarras del Mundo que va a tener un día muy especial en octubre en el edificio Bicentenario de UPCN. Guitarras del Mundo se desarrolla del 2 al 14 de octubre pero el 6 de octubre va a ser su presencia estelar en el edificio Bicentenario ubicado en la avenida 13. Edificio que como todos sabemos pertenece a UPCN. Vamos a hacer una breve pausa en esta recorrida informativa que en su horizonte tiene varios temas de mucho interés que iremos desarrollando en nuestros próximos bloques. Muy breve pausa, quédense con nosotros y a la vuelta seguimos recorriendo los temas que son noticia aquí y ahora.